La exposición de la Galería con muchísima receptividad, con muchísimas preguntas, era una inauguración rara de que el artista no está, pero sí está. Es como una figura que está mirando todo lo que sucede en el entorno suyo y la contestación o las preguntas, lo que el público comenta sobre su obra y que se mantiene en un anonimato total. En fin, y además también me encanta inaugurar estos cafés en la Taché Contigo. En fin, yo tenía aquí la nota de prensa que hemos hecho para difundir y para aproximar el trabajo tuyo a los visitantes de la exposición, que eres un hombre conocido, es evidente, y sobre todo en los círculos del street art, eres una persona muy respetada y estimada. Yo voy a hacerte preguntas como, ¿cómo nació esto de sacar carteles, manipular carteles y volverlos a instalar? Pues todo esto viene un poco de mi pasado como escritor de La City. Yo conozco bastante bien la calle por todos los años que llevo pintándolo. Y bueno, todo esto salió un poco a raíz de Moderna a Berlín. Yo estaba trabajando como fotógrafo para una marca de alcohol, haciendo los eventos y tal, y bueno, no estaba muy de acuerdo con la ética que tenían con respecto a borrar las personas que no encajaban con unos cánones estéticos. Entonces, bueno, yo accedí a trabajar para ellos y bueno, llegó un punto en el que ellos decidieron prescindir de mí porque yo no cumplía los cánones. Entonces, yo estaba en Berlín por tres meses y me llegó la noticia de que no me renovaban por eso, ¿no? Porque buscaban otro tipo de canon de belleza en el que yo no encajaba. Entonces ahí decidí reflexionar sobre todo. Tenía vía libre para hacer lo que quisiera porque no tenía ni la presión de grupo, de amigos, ni del pasado que tenía. Podía empezar de nuevo. Y bueno, fue surgiendo de una forma muy natural realmente, ¿no? Entonces, como conocí a la calle, pues con lo de los carteles me fui metiendo en un proyecto que al final ha sido esto y bueno, se empezó. A mí me parece que en el arte en general siempre es reivindicativo, reivindicas cosas y en este caso yo creo que es claro que los cánones de belleza o de estética nos dominan en el mundo y una reacción de destruir para crear porque de alguna forma destruyes una obra pero creas otra. Y la verdad, yo he visto reacciones de algunas personas que estaban mirando la obra que después has vuelto a instalar porque el proceso es, sacas un cartel, te lo llevas a tu estudio, a un espacio, lo trabajas, lo manipulas y después lo vuelves a instalar en el mismo sitio y la verdad es que la gente le sorprende muchísimo como, que yo creo que es algo fantástico el arte de la calle y el arte de alguna forma como sacralizado por la vitrina, algo que va en contra de la propia obra. Me parece un trabajo fascinante. Muchas gracias. Sí, bueno, es curioso lo que hemos hablado antes de estar un poco en el anonimato dentro de la exposición y tal y también lo hago mucho en la calle esto. Bueno, antes lo hacía más, ahora tengo que ir con un poquito más de cuidado porque, bueno, ya me lo conoce un poco más. Pero muchas veces lo que he hecho ha sido pasar un poco desapercibido ahí, ¿no? Poner el póster en la calle y hacer pasar como que yo soy un turista y estoy ahí haciendo fotos y pregunto a la gente y la gente me contesta y hay opiniones de todo tipo, ¿no? Desde muy, muy buenas a gente que no lo comprende o gente que directamente le da igual, ¿no? O sea, la publicidad tiene un poco que ver con eso también. O sea, muchas veces la gente trata de ignorar el anuncio, ¿no? Y cuando ven un póster de estos es como, uy, a ver, espera, esto no es la campaña original, no puede ser la campaña original, ¿no? Aparte de que no está la marca puesta porque siempre la quito. Es como, uy, estos canales no encajan, ¿no? Aquí hay algo raro, entonces le prestan más atención. Y, bueno, a mí me gusta siempre estar un poco detrás, ¿no? Escuchando, mirando, viendo las reacciones. A mí me da una sensación fantástica de, plásticamente, y luego que hayas organizado el año pasado este itinerario por Europa, paseando por distintas ciudades, y que además permanecías en la ciudad durante tres días, con un equipo de gente que colaboraba firmando la adaptación del proyecto documentando todo. Y yo me he dado cuenta de que realmente las obras tuyas no solo están en poder de coleccionistas o de amantes del arte, sino que circulan en la red como algo que es fantástico a nivel de comunicación, a nivel de difusión. Y esto, bueno, ¿cómo lo vives que permanentemente sea esa actualidad en la red? Yo lo veo bastante tranquilo, o sea, quiero decir, a mí me interesa mucho la reacción del público, ¿no? Y la reflexión sobre todo, porque yo estoy mostrando una reflexión mía, personal, ¿no? Yo no trato de imponer nada. Las marcas lo que hacen es tratar de imponer un canon estético, unos valores sociales, en los que yo no estoy de acuerdo, pero yo no intento imponer nada a nadie, ¿no? Esto es una reflexión mía, personal, que tiene, pues, bueno, todo el bagaje que he tenido yo antes, y ellos son los que deciden al final, ¿no? Y el hecho de que esté funcionando en la calle, y que esté funcionando en internet, es parte de eso, ¿no? Es parte de que la gente esté de acuerdo con esto. Es que, además, esta dictadura de los cánones estéticos, que son malvados, porque hay mucha gente que sufre porque no se siente identificado, o no se siente o no es como el perfil del perfecto hombre o la perfecta mujer, y esto ha creado todo tipo de problemas, desde la anorexia y muchísimas más enfermedades, y que destruyas esto quiere decir que también puedes luchar contra estos cánones estéticos que nos están imponiendo. Sí, bueno, es como el icono, ¿no? Está ahí, como antes era la religión, a lo mejor, ¿no? Que tenías que seguir eso a rajatabla, ahora también está funcionando con el tema de la publicidad, ¿no? Con los cánones y tal. O sea, tienes que seguir esto porque esto es la voz, ¿no? Entonces, ofrecer una visión alternativa a eso, a mí me parece muy interesante. A mí la verdad es que creo que podríamos estar hablando horas, pero esto se trata también de dar un flash de información a la gente. Creo, por supuesto, es la primera vez que expones en Barcelona, y en España es la primera vez. Yo espero y deseo que no sea la última que empecemos a colaborar juntos. Me gustaría que, ya sé que un proyecto se realizó en Barcelona, y me gustaría que algunos más también partieran desde esta ciudad. Es algo todo como muy mágico. Y además es esto de las revistas, porque también coges las revistas, las manipulas, y entonces tienes la posibilidad de tener mucho más de lo que la calle te ofrece. A veces la calle te ofrece una campaña determinada que te puede interesar más o que te puede revitalizar o el espíritu creativo incide más sobre una campaña que otra. Y en cambio, en las revistas o los porfolios, cosas que puedas ir encontrando de documentación sobre moda, yo creo que tienes más oportunidad de escoger cosas, profundizar quizás en cosas que te interesan más. Claro, ese es el tema. O sea, cuando yo trabajo en la calle, también hay una parte activista de mi trabajo, ¿no? Es la parte activista. Luego, cuando trabajo sobre libros o sobre revistas de moda, es la parte más pictórica, la parte más personal también, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, también pongo mi parte personal en la calle. Pero creo que es una buena mezcla. No, no, yo creo que los carteles y la obra tuya es inconfundible. O sea, creo que tienes una personalidad absolutamente definida y que cualquier cosa parecida puede ser esa una invitación. Creo que has creado una manera de entender el arte, una manera de difundirla y una manera de jugar dentro de las ciudades. Incluso tenemos la pequeña vitrina en la que es... o la elaboración, tú, de llaves para poder abrir las casetas de la publicidad. Y me parece también una parte del documento de la exposición, el chaleño, los guantes, las brochas que utilizas. Yo creo que además una exposición no solo se tiene que ver la obra del artista, o sea, entender qué motivaciones tiene y cuál es su personalidad y cuáles son sus medios. Sí, eso es lo que he querido hacer un poco también, ¿no? En... aquí en la galería. Que era mezclar todo lo que es mi mundo, ¿no? O sea, el tema de las llaves, con el que he estado muchísimo tiempo investigando sobre cómo abrir distintas marquesinas y distintos espacios. Luego el vídeo que explica todo el proceso que he tenido, cómo he trabajado tanto en mi taller como en talleres improvisados en la calle o en fuera. El proceso del viaje y luego también la documentación, ¿no?, fotográfica de todo. O sea, creo que es una exposición bastante completa. Y además en tu obra también el factor miedo también existe, el riesgo de decir, bueno, es que me pueden coger y no sabes qué reacción pueden tener. Sí, es muy complicado esto. O sea, no puedes vivir solo como pintor también. O sea, también hay una parte activista con la que hay que tener cuidado. Exacto. O sea, también hay una parte activista con el cine. ¡Gol! ¡No! ¡Felicidad con el cine. ¡Gol! ¡Gol!